Alrededor del mediodía, elementos de la Policía Municipal de Celaya recibieron un reporte de robo en una tienda departamental en la zona centro, por lo que de inmediato arribaron al punto donde avistaron un automóvil minicúper color gris sin placas, que intentaba huir de la zona. Los oficiales les marcaron el alto, sin embargo, los presuntos responsables hicieron caso omiso, desencadenándose así una persecución. Gracias a la coordinación entre los elementos policíacos y el sistema de seguridad C4, nunca se perdió de vista al vehículo implicado, y luego de diversas maniobras, los uniformados lograron que el conductor perdiera el control del volante y que saliera de la cinta asfáltica. Fue en ese momento cuando los policías detuvieron a Leonardo M. y Sonia M., de 40 y 38 años respectivamente, originarios del Estado de México, a quienes les aseguraron diversos aparatos de telefonía celular. Tras las problemáticas que presentó durante la persecución, el vehículo implicado comenzó a incendiarse, por lo que bomberos municipales realizaron maniobras para mitigar el fuego. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, donde se determinará su situación legal.